¡Suscríbete al canal! 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 Por Carleón, por cada ítem de Carleón ¿Qué es cada ítem de Carleón? Ah, vale Insignia de Carleón, me imagino que habrá otra cosa de Carleón Otra cosa, así La espada, por ejemplo Carleón, espada de Carleón Hueso del coraje, tener dos o más Habilidades e incrementa El ataque básico un 30% Tengo, ¿cuántas habilidades? Tengo, Power Skills ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso? Por cierto, creo que no se puede tener Creo que no se puede tener dos transformaciones diferentes Simplemente la de Skull, la básica Y otra transformación ¿Dónde veo eso, gente? Lo de Power Skills Bueno, da igual Voy a llevarme la espada Así que voy a meter de hostias Cabrón, este de fuego, tío ¡No! ¡Cuidado! ¡Uh! Haciendo donde no debían, machote Yo no te pienso ayudar Lo que pasa es que El problema es que el gordete Siempre suele dejar vida ¿Ves? Hay vida ahí abajo, pero No puedo cogerla ni de coña Vale, una transformación nueva ¿Qué tenemos? Eh... Esqueleto espadachín El ataque hace sangrar a los enemigos Durante 5 segundos Muy básica, ¿no? La transformación Voy a probar esto Espera Hola, ¿puedes ayudarme? Estoy en el medio de No sé cuánto De errante Y algunos malos humanos Después de mí Por favor Haz que se vayan Te daré algo a cambio Supongo Quiero probar esto, gente Casi el gusano ese Cuidado Pues, literalmente No ha hecho nada El gusano este Ups Me he transformado sin querer Gracias Ahora puedo dejar esto Tranquilamente Ok Enano Incrementa el placer Un 5% Corazón flameante Incrementa el ataque Un 20% Por 10 segundos Ah, mira Lo pone aquí Lanzas un gusano Que estunea al enemigo Pero aumenta el ataque Un 10% En cambio El enano Me da Más probabilidad de crítico Y me da la habilidad Esta que mejora El ataque básico Un 20% Por 10 segundos Pues me gusta mucho más Como mola, tío Pues mola muchísimo Lo que no sé Bueno, tiene un cooldown Bastante Decente Tiene un cooldown Más o menos alto Inferior Sal de ahí Bumba Vida Nice Vamos a llegar lejos Este episodio parece Bumba Cuidado con eso Son muy pesados estos tíos Loco Vaya Ostias Que meto Y voy sin el buffo, eh Si me buffo ya Tela, eh El Warwick Está enfadado Uh, bordes de Carleón Uno de rayados Aquí hay enemigos nuevos, eh Parece Cuidado El mago este de los cojones Lo he matado de un zarpazo O es que ya está tocado Uh Muy reparto Boss Ah, no, reformación Ah, la momia Me muero un montón la momia, tío La momia está OP Pues fuera coña El lobo al principio me pareció un poquito Cuestionable, eh Pero ahora me parece la O sucia, tío Vale, fantástico, dame el buffo Me lo llevo Este buffo no sé muy bien de qué es Ah, el juego Estoy aguantando muchísimo, ¿no? Estoy aguantando un montón, tío Como se nota que he practicado Aquí no habrá una entrada secreta, ¿no? Tío, si me meto el buffo Reviento, eh Pero reviento Cuidado, los de fuego Va, aquí me acaban de Me acaban de quitar mucha vida aquí, eh Me acaban de crujir Eh, el de fuego Mátalo Vale ¿Qué es ese buffo que me aparece al lado del enano? De... del poder del enano Cada vez que mato a un enemigo Me pone un buffito Tío, siempre me equivoco de botón Ah, puede ser esto Incrementa Vale Bueno, ya sé Ya me diréis Joder Vale, acabo de usar el poder ¿Veis que lo tengo a la derecha? Ese es el poder que se está agotando ahora Pero, ¿el otro qué es? ¿Es el buffo del lobo? ¿El lobo tiene algún buffo? No sé Lo bueno es que matar enemigos Hacen que los demás exploten O sea, la explosión Cuidado Los cabrones estos de fuego Hay que matarlos ¿Postal de hielo? Vale Me han curtido un poco aquí el pechito, eh Uy, atienda, vale Recupero un 5% de HP Crea una barrera de 20 de vida en los siguientes 3 mapas Tío, en serio 200 y pico de oro por 5% de HP Loco, de verdad Anillo de viento Incrementa la velocidad de ataque un 5% Y la velocidad de movimiento un 10 Grudge Stone Matar a un enemigo Tiene un 30% de probabilidad de causar una explosión que daña a los enemigos Me da 30 de vida máxima Incrementa la vida a 30 No me puedo llevar las dos cosas Pues este Incrementa la vida en HP más No hay 30 Max HP más 30 Esto va a ser mejor Y voy a llevarme esto El estofado Ahí me vendían gemas y cosas Gemas no las Las omni ¿Cómo se llamaban? Quinta esencia, perdón Hay que matar siempre a los A los rangers primero Toma Toma Y a los de fuego Estos cabrones Vale ¿Quieres saltar? Vale No, el de hielo Bueno, el de hielo es menos peligroso que el de fuego Porque el de fuego O la bola esa es Dirigida, ¿sabes? En cambio el de hielo la tira arriba y la esquiva Fácil Mira Un tesoro, gente Esto es lo que os decía Aquí hay una puerta secreta, ¿eh? ¿Veis? Esto lo revientas Uh, morito ¿Vos? No, transformación ¿Esto qué era? Ah, el esqueleto de lanza Ya lo vimos en la visión anterior Creo Si no me equivoco Coño, me he olvidado de cómo se ataca Ah, me ha dado de lleno Joder Uh, el pícaro ¿Habéis visto cómo se teleporta arriba? Vale, cabrón Cuidado Este es el primero de todos Y ahora los que quedan Va, cómo mola, chaval Voy full OP, ¿eh? Tienen buffo Tengo que quitárselo No, vagos no Vale, uno menos Los de fuego son un asco Porque es que, en serio, ¿eh? La bola de fuego esa te sigue Vale Muere ¡Qué reventada le he pegado! Madre tú Que me paso el juego ahora, ¿eh? Que me paso el juego, gente Boss Leroy Jenkins No me jodas Si sabéis un poquito de De cultura De World of Warcraft Sabréis quién es este señor ¿Cómo mola? Esa barria Cuidado Oh, sudía Que leche me ha dado Vale, buffo El mega ataque ¡Se lo he roto! ¡Se le puede romper! ¡Se le puede romper el poder, tío! Eso es bueno saberlo Vale, hemos reventado Magic Mirror Raro Swapping Swapping Stephen's Enemies In White Area Reduce El daño Recibido Un 10%, ¿eh? Me lo he puesto abajo Solo puedes llevar Un máximo de 6 Reliquias ¿Qué es esto? Carleon Gate 1.3 Elder End ¿What? Ictrasil ¡Coño! Este es el boss De verdad Cuidado ¡Hostias! ¡Qué puñetazo me ha dado! ¿Puedo montar? ¡Hostia, loco! ¡Oh! ¡Cuidado! No me sé los patrones todavía Vale, cuidado con el otro ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Coño! Te la dispara varias veces Vale, ahora hay que pegarle Vale, entiendo Hay que aguantar hasta ese punto, ¿eh? ¡Qué guapo está el boss! Cuidado 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 La bola de energía La tira varias veces El cabrón Está hecho, ¿eh, gente? Cuidado A la primera A la primera, chaval ¡Qué guapo está el boss! ¿Qué guapo está el boss? Gracias Temporamente Temporalmente Perdí Mi cabeza Eh, nos queda un poder Eh, ¿qué es esta piedra negra? Sentía que caía Infinitamente en la oscuridad No puedo creer que básicamente Era una marioneta, ¿no? ¿Cómo está mi gente? ¿Ha perdido el bosque profundo su luz? Parece que muchas cosas han ocurrido Mientras yo estaba fuera Debo ayudar a mi gente ¿A dónde vas a ir? El demonio rey Antes de que me fuera Le vi No sé cuánto Al castillo de Carleón Él tenía razón, ¿no? He was right O tenía razón O estaba yendo No sé qué ponéis Ah, vale Creo que él tenía razón Tendremos que habernos subido a las fuerzas Unirnos a las fuerzas Y preparar Por su ataque Prepararnos por su ataque, ¿no? Para su ataque Mucha suerte Buscando el castillo de Carleón Y completando tu misión Pequeño esqueleto Que el bosque profundo Te bendiga ¡Ojo! Todo lo que me ha dado Toma más dinero Sucubo Incrementa la probabilidad crítica Un 10% Y atrae enemigos cercanos Ahí va O... No sé No, prefiero esto, tío No puedo venderlo Desencantarlo de una forma 12 segundos Y esto 30 Nah, voy a quedarme ¿Puedo hablarle otra vez? ¿O pegarle? ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo ha estado el boss! Palace Corridor Pues nada Segundo nivel ¡Qué guapo, chavales! ¡Qué lejos estamos llegando! ¡Coño, cuidado con ese! Ya, este es fuerte, ¿eh? No hay nadie que pueda conmigo ya ¡Uy, es que tiene escudos! Hay que cogerles la espalda, ¿eh? ¡Hostia, un lancero! Más fuego, no Más fuego, no ¡No más fuego, no! Los de fuego los odio Dios, aguantan muchísimo los enemigos ahora ¡Holy shit! Pero voy ultra fuerte Le he matado de un zarpazo, ¿eh? De críticos Los críticos No, los de fuego no, pesados Es difícil esquivarlo a veces Ah, el pinche Ah, te lo voy a dar con todo ¿Cómo te dolleo, chaval? ¿Cómo te dolleo? Esos son los nuevos Fusileros, ¿no? Estos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un meteorito! ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué hay por arriba? ¿What? Puedo ir por arriba, ¿eh? O sea, la puerta está abajo Pero puedo ir por aquí arriba ¡Coño! ¡Coño, coño, coño, coño! Hay tesoros ¿Merece la pena haber venido hasta aquí? Bueno, 200 de oro Ah, mira, pero puedo ir por aquí ¡Qué guay! ¡Qué guay! Esos secretos en el mapa me gustan ¡Eh, transformación! Rider ¡Uh, el motorista! ¿Cambiamos al motorista? ¿Cuál es el RT? Nah, ya haremos otra run con él Vamos a seguir con el lobete, tío Que nos ha acompañado ¡No! No sabía que había que saltar ¡Tú, que me pasó el juego hoy, eh! ¿Puedo pegarme esto? ¡Qué leche me ha dado! ¡Tío! Ah, claro Estaba este cabrón Y no me dejaba desplazarme No, otro torcho, no ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uno para de atacar, eh ¡Coño! Tengo 230 gemas ¡Eh! ¿Qué es esto? La he reventado Sin saber muy bien por qué O sea, la vi Y pum La reviento Levanta fuego Tío, voy muy OP, ¿no? ¿No os parece? Mierda, me ha dado ¡Uh! ¡Qué crítico le he dado! Perfecto ¿Y aquí hay algo? Muy fuerte Gigantones O sea, yo también soy fuerte Yo también soy fuerte, compañero Mierda, me ha dado la trompa Vale, tiendita Esto me cura un 30% de la vida Incrementa La ganancia de cooldowns O sea, un 30% Durante tres mapas Vale El Raider Una quinta esencia Que aumenta el ataque un 10% Y causa una explosión Prefiero reliquias, ¿no? Aunque solo tengo hueco para dos más La caja de Shaco Eh, aleatoriamente Lanza tres Gargaros explosivos No sé cuándo Incrementa El daño de mis habilidades Un 30% Esto tiene que estar buenísimo Para mejorarme el Garrazo Y esto Incrementa el poder de Skull's attack Los ataques de Skull Un 25% Skull me imagino que es este, ¿no? Arme esto, gente Voy a arme ese Porque supuestamente aumenta el daño de mi What the f... What, 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 what Con calma, ¿eh? Hostia, se la que me están dando No De otra forma sin querer Socorro Warwick Hasta aquí llegué Hasta aquí llegué Me han reventado Estaba el cabronazo Que me hacía daño, ¿vale? Que era el de los shurikens El ninja Y luego estaba el otro curando Permacurando Hostia, he llegado lejísimo Han llegado lejísimo De esta room ¿Algo en el PC nuevo? No Hemos llegado súper lejos Vale, voy a aumentarme 2000 Esto me resucita, tú Con un 8%, con un 0% de vida Bueno, 30% No puedo subir nada He conseguido muy poquitos cuarzos negros, ¿no? O sea, para todo lo que he avanzado Consiguió súper poco Incrementamos el ataque O la vida máxima Que viene a ser mejor El ataque, ¿no? El ataque siempre Voy a maxearme la vida El daño entero, ¿eh? Cuando me maxé el daño entero Luego me empiezo a mejorar Que si la vida Y así, ¿eh? Y así En fin Guapísimo el episodio Gente, de verdad El juego me está molando Un montón No pensé que me fuese a gustar tanto Creí que estaba un pelín verde O sea, en la primera run que eché Dije, um, está un pelín verde Pero luego Me ha molado un montón Y la transformación esa de Warwick Me ha flipado Me ha flipado muchísimo En fin, espero que a vosotros también Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao